Hola, ¿cómo están? Ya saben que yo me llamo Roberto Salinas. El día de hoy les voy a traer aquí un día más conmigo, ya que no he tenido tiempo para grabar un video bien hecho. El día de hoy voy a ir al estadio otra vez, porque juega Tigres en la CONCACAF. Y hoy me voy a acompañar. Sosa, ¿qué onda, Sosa? ¿Todo bien? Ahorita llegamos para allá, estamos un poquito perdidos, pero ya me ubiqué más o menos y ahorita llegamos para allá. ¡Suscríbete al canal! Y pues a veces quiero ir a tirarme, no sé, de una tirolesa o del Bungie o cosas así. Entonces quise comprarme una para este tipo de ocasiones en las que voy a ir a grabar. Espero muy pronto. Y también pues para meterme a la alberca o al agua con ella. Y más que nada por eso la compré. Espero que... Yo sé que a lo mejor no se ve tan bien, pero digo, está padre cuando quiera. Y amigos, ahorita veníamos hablando y es que queríamos... Bueno, los dos queríamos ir a dos conciertos. ¿Al Wish o al Beyond? Y la verdad ya tenemos todo planeado. Pero yo me decidí por comprar más la camarita, entonces... Ahorita ya estoy triste porque creo que también quiero ir al Beyond o al Wish o cualquiera de los dos. Pero pues ya no tengo dinero. Así que... Tal vez si junto y completo, tal vez vaya. Y creo que aquí tenemos que darme... Y bueno, ya estamos cada vez más cerca del estadio. Yo creo que hoy va a ganar Tigres unos... Unos 2 o 3-0 le va a ganar el Wake Caps, son de Canadá. Aquí Sosa le va a Rayados, así es. Para los que no son de aquí de México, el Tigres y Rayados es una rivalidad. Es un clásico aquí en Monterrey. Y este... Y él me va a acompañar ahora. Lo llevo más que nada para que sepa bien qué es sentir, este... La pasión por un equipo, qué es lo que es alentar, ¿no? Y a ver si se convierte. ¿Tú qué dices? A ver, ahorita ya vamos llegando y acaba de decir... Sosa que el Wake Caps va a ganar, ¿por qué dices que va a ganar eso? Porque en la MLS tiene un buen portero, o sea, el equipo canadiense. Y... Y pues el delantero del número 19, no me acuerdo su nombre, el nombre Moreno. Y... Y... A ver, controla el balón. Cuando está concentradísimo con la jugada, sí mete goles. Nosotros teníamos a Guiñaki, a Vargas. No, sí, vi videos, qué chido. En su último juego, sí se la rimpó. Fue... Fue callando boca este debate. No, 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 no. Pero bueno, no, 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 no. Varda. No, la verdad es que, o sea, sí... Sí está balanceado. A lo mejor sí está parejo y está mejor. Bueno, a mí me gustaría ver más un partido así, más, más movido, con más entretenimiento, que estar viendo un partido ya... Más emocionado en el... Ajá, haz mal. Y... Pues, a ver qué tal nos va en este partido. Y ahorita ya es cuando empieza a haber más tráfico, ya justo cuando estamos más cerca. Pero bueno. Digo, como que ya no nos afecta tanto porque ya llevamos... Todavía tenemos una hora de... Para llegar. El juego empieza a las 8, ahorita apenas son las 7, así que... No hay problema por... Por el tráfico, pero... Pero bueno, ahorita ya que estamos allá, les avisamos. Bueno, gente, acabamos de llegar al estadio. Son las 7.17. A la universidad. Bueno, a la universidad. Bueno, ya está el estadio como quieras. Es que el estadio está dentro de aquí, de Ciudad Universitaria. De aquí, de Monterrey. Este... Son las 7.17. El juego empieza a las 8. Ya estamos aquí. Ahora lo único que nos falta va a ser encontrar lugar. Que es lo más... Es lo un poco difícil de venir en carro cuando venís al estadio. Yo ya les decía que si no veníamos en el metro, pero... Le dio frío. Nada, es que ahorita está como que un poco fresco. En la tardecita cuando le dije que si veníamos, hacía frío. Ahorita ya no va a estar fresco, pero... Pero bueno. Ya estamos aquí. Que es lo importante. Amigos, ahorita entramos aquí a un estacionamiento. Por lo regular aquí en Monterrey, cuando venimos al estadio, si te quieres estacionar en una parte te cobran 50 pesos. Y ahorita que entramos nos cobraron 70 pesos. Y yo dije... ¿Aquí o qué, güey? Simón, aquí está bien. Con agua. Ah, pero hay agua. A ver, checa más para allá a ver si no hay más. Y yo dije, ¿por qué 70 si regularmente cobran 50? Pero nos dijeron un boleto. Y nos... O sea, ¿para qué queremos otro boleto? Ya tenemos los de nosotros. ¿Nos brincamos al charco o qué? Madre, dale por allá. No hay rotorno por acá. No, dale pinta. Ah, la verga, fío. Qué rudo. Amigos, está brincando. Y bueno, pues les decía, o sea, pues que... 4x4. Qué pedo, o sea, ¿por qué nos dan un boleto? Pero bueno, está bien. Ahorita se me hace que lo vamos a vender. No, se me hace que lo regalamos, o... O no sé, a ver qué pedo, a ver qué hacemos. Pero la verdad no sé por qué nos dieron otro boleto. Y ya nos atoramos, por lo andarte brincando. Bueno, amigos, ahorita estamos decidiendo qué hacer con el boleto. No sabemos si regalarlo o hacer una pequeña dinámica aquí para que alguien se lo gane. O sea, no entiendo por qué nos dieron boleto. O sea, si tenían un montón, esto es ilegal. Y luego por 70 pesos, de haber sabido, me hubiera traído otro amigo, pero... Nadie, de hecho, de haber sabido, no hubiera comprado mi boleto y me hubiera venido aquí por él. Amigos, nos acabamos de enterar que nos estafaron. Nos cobraron 70 pesos por nada, por el estacionamiento, porque nos acabamos de dar cuenta... Que no trae la barra de códigos. Así que, pues ni pedo. Como que ya traemos boletos, así que no hay falla. Ya estamos en el estadio. Ya estamos aquí en primera fila. Ya estamos en el estadio, vamos a grabar con mi búsqueda. 2-0 Y bueno amigos, ya se acabó el partido Ganamos 2-0 Creo que el primero fue un autobol Y el otro sí fue un gol de Vargas Nos llevamos una buena ventaja Ahora Tigre va a jugar creo que la otra semana Allá en Vancouver Y pues a ver que tal nos va Ahorita vamos a ver Estamos decidiendo que cenar Lo más probable es que sean unos tacos Pero ahorita vamos a ir viendo aquí por el camino A ver que se nos antoja Venimos a unos taquitos Yo voy a pedir unos tacos de trompe ¿Qué te lo hice? Carnotada Así que ahorita ya vamos a cenar Y bueno amigos ya venimos de cenar La verdad están riquísimos esos tacos Sosa me los recomendó Y la verdad sí no me quedó mal Estuvieron excelentes Y bueno si es el primer video que ves mío Te invito a que te pases por mi canal Y revises los otros Y si te gustan te suscribas En el botoncito que dice suscribirse Al final de este video También te voy a dejar un botón Para que veas si le piques Para que te suscribas a mi canal Este Se vienen cosas muy padres Para Videos muy divertidos Síganme en mis redes sociales Para que estén enterados De cuando voy a subir todos esos videos Y pues nada Yo soy Roberto Salinas Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!